Bueno, estamos acá con Adriano Chipinti, el director técnico del equipo masculino de hockey del club. Adrián, ¿cómo estás evaluando hasta ahora esta pretemporada que están desarrollando? Hola Martín, ¿cómo andás? Primero, gracias por estar, por estar siempre. Y bueno, una pretemporada típica, larga, dura, diferente a todo lo que he vivido en tantos años de hockey. Se ha hecho muy largo esto, pero con esta pandemia la verdad que hoy estar pudiendo jugar es una bendición, ¿no es cierto? Y la realidad es que hemos podido jugar un montón de partidos, creo, el otro día estábamos mirando y ya hemos jugado una rueda de lo que sería un campeonato a la fecha. Y eso es muy bueno para lo que es la preparación para el torneo. También fue, con respecto, mirando, estábamos mirando con el cuerpo técnico lo que habían sido los partidos del año pasado con los rivales y los rivales de este año. Y la realidad es que hemos también elevado el nivel de los rivales y eso también nos pone contentos. ¿Cómo estás viendo al equipo en la respuesta física y técnica desde el juego? Bueno, la verdad que muy bien desde lo físico. En la cuarentena los chicos han hecho un trabajo fenomenal porque la verdad que estuvieron conectados todo el tiempo. Hemos llegado a entrenar cinco veces por semana y eso se ve hoy reflejado porque físicamente están impecables. En la huel, realmente tiene un manejo del grupo excepcional y hoy se los ve a los chicos, se los ve fuertes, se los ve potentes, que era lo que pretendíamos para esta parte. ¿Y qué le falta al equipo, a tu criterio, para que vea plasmada la idea de juego que vos querés desarrollar? Bueno, con respecto al sistema, nosotros creemos que estamos bien, lo venimos analizando con el tiempo. El sistema lo tenemos bastante entrenado, pero hay algo que es experiencia. Es un equipo joven, muy joven, y la experiencia no se compra. Eso es cuestión de tiempo, de entrenar, de jugar, de practicar. No podemos ir a un negocio a comprar, dame dos años de experiencia. La experiencia la tenemos que ir adquiriendo con el tiempo, acostumbrarnos a los rivales, acostumbrarnos a conocerlos, saber cómo son, quiénes son. Últimamente anotan sobre los rivales, qué características tienen, sus defensores, cada equipo. Estamos tratando de llevar un control de cada uno de los rivales que vamos a tener, para que cada uno también empiece a conocer a quién va a tener en frente. Y que prácticamente falta un mes para que empiece el campeonato. Supongo que seguirás haciendo varios amistosos para continuar con este ritmo de preparación. Pero explícanos qué le falta a Ferro en esta pretemporada. Qué vas a hacer en lo que queda de estas semanas, ya de comienzo de un campeonato pactado para el 18 de abril. Bueno, la idea es, bueno, ahora esta semana fue una semana bastante intensa. Hoy jugamos contra Quilmes High School. El domingo pasado jugamos contra Quilmes. Ahora vamos a jugar contra San Fernando B. Y el lunes, el viernes entrenamos. El lunes nos vamos a La Plata con la primera de arquitectura también. Jugamos contra, o sea, van las chicas de la primera de arquitectura, que también entreno. Y la primera de Ferro. Vamos a jugar contra Santa Bárbara. Esta es una experiencia que para nosotros va a ser muy importante, muy importante, enfrentarnos contra un equipo. Hemos jugado contra varios equipos de la A hasta ahora. Entonces vamos a ir a jugar al agua contra Santa Bárbara el lunes. La idea de lo que estamos entrenando es tratar de jugar en esa intensidad y poder que el sistema funcione. O sea, que la toma de decisión, poder ponerla en práctica en esa intensidad. Cuando bajamos la intensidad de los rivales, la toma de decisión funciona. Pero cuando elevamos el nivel de rivales, la toma de decisión se complica. Y lo que estamos entrenando es justamente eso. También entrenamos la frustración. Esa parte de la frustración de no bajar los brazos, de estar trabajando en el sistema defensivo, también en el sistema ofensivo. De que cada pelota en el área ofensiva termine en algo importante. No perder esas pelotas. Y finalmente te consulto, Adrián. Explicanos, porque tenían la idea de ir a Campo de Mayo unos días como parte de la pretemporada. Bueno, tengo entendido que eso pasó para dentro de unos meses. Pero, ¿cuál es la idea que vos tenés y por qué surgió esa idea de ir a Campo de Mayo? ¿Es uno algo que no es tan común? No. Todo comenzó que nosotros queríamos hacer una actividad en grupo. Y bueno, cuando empecé a mirar las actividades que estaban en el Tigre, me parecían poco. Al cuerpo técnico se sumó Fernando González, el Papa de Joaquín, que es un militar reservista. Entonces, yo le consulto a él sobre la posibilidad de ver si teníamos alguna posibilidad de hacer un entrenamiento físico militar. Y bueno, en esto a mí me parecía muy importante la posibilidad de trabajar en la cuestión de liderazgo, de entrenamiento, esto de la toma de decisiones. Bueno, estamos atrás de esta posibilidad de hacerlo. Es una posibilidad que nos gustaría mucho realizarla. Estuvimos a punto de hacerla hace dos semanas y no se dio por esto del COVID. Y algo súper entendible. Teníamos todo preparado para ir, para hacerlo. Y bueno, nada, ahora la espera de una nueva fecha para que eso lo podamos llevar adelante. Y bueno, lo que estamos buscando ahí es el trabajo en equipo. Y esto de lo que te hablaba, seguimos trabajando en lo que es la toma de decisiones, la frustración, el trabajo en equipo. Y bueno, es constantemente trabajar en esto. Tenemos un equipo muy joven, con mucha dedicación. Con mucha dedicación. Entonces, es el momento justo para poder llevar adelante este tipo de prácticas. Bueno, Adrián, te agradecemos mucho estos minutos que has charlado con nosotros. Deseamos lo mejor, tanto a vos como a tu cuerpo técnico y al equipo, en esta nueva temporada. Esperemos que se pueda volver a jugar primero y que después el equipo logre todo lo que ustedes están planificando en esta pretemporada tan exigiendo en esta pretemporada tan exigente. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por la nota. Gracias por estar presente. La verdad, yo estoy feliz de estar en el ferro. Me encanta la institución. Y sobre todo el grupo de jugadores que tengo comprometidos con un objetivo. Que no es posturalmente ascender. Es el trabajo, aprender, estar al máximo de sus posibilidades todo el tiempo. Eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo tener gente como Sergio a mi lado, como Fernando. Gente que desinteresadamente se suman a colaborar. Ni hablar de Nahuel, que tener un profesional de ese nivel que tiene el club es espectacular. Así que, bueno, muchas gracias, Martín.